Señor Virtuoso de la Salsa, quiero que nos regale en este momento un mensaje positivo a todas esas personas que desde este momento se están, digamos, incursionando en alguna actividad, que sea baile, música, canto. ¿Qué mensaje le daría a usted a todas esas personas que están comenzando? Bueno, en la década de los años 90 al 2000, recuerdo que en un año de esos yo tocaba con una orquesta, un excelente músico y salsero venezolano. Acompañamos a varios artistas de afuera de la talla internacional, tal es el caso de Chofeliciano, María Miranda, Carlos Trevera, Andy Montañez, Marcos de Santiago. Pincón de Rodríguez, Junior González con Larry Jaló, una oportunidad, vinieron los dos. Y aquí el recinto del Poliedro, el lugar donde se hacían todos esos eventos macro. Allí tuve una descarga de piano con el maestro Larry Jaló y de verdad que eso fue para mí apoteoso. Descargaba yo, después el maestro se sentaba y descargaba, después descargábamos los dos. Fue una experiencia bastante bonita y que me marcó mucho porque tocar pues con maestros de la talla, por lo menos de Larry Jaló, es bastante grande para mí. Bueno, a todas esas generaciones que se vienen levantando, todo hay que hacerlo con mucho esfuerzo, mucha constancia, mucha responsabilidad, mucha madurez. Para todo aquel que quiera ser músico o cantante, hay que tener fe, hay que tener mucho tesón, mucha fe y confianza en sí mismo. Y verán que así poco a poco todo va fluyendo, todo va saliendo como Dios manda. Para todos ustedes, les deseo pues muchos éxitos y bendiciones. Bueno señores y como acaban de ver, este fue el señor, el virtuoso de la salsa rey torcada. Felicidades y bendiciones para él y nuevamente le agradecemos por compartir todo esto tan hermoso que le ha surgido en su vida con nosotros. Ya lo podemos conocer, síganlo en sus redes sociales para que puedan ver todo el trabajo que está realizando. Y de esta manera llegamos al final de este programa. Gracias a ustedes, nuestro equipo de producción está sumamente agradecido como ustedes. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Belmar, página oficial, en YouTube, vayan, busquen Belmar. Ahora, suscríbanse y activen la campana para que vean toda la información que para nosotros es muy importante que ustedes vean y sean partícipes de todo el trabajo que venimos realizando. Y en Instagram, arroba Belmar, que un bajo, un, recuerden, hagan el bien y no miren aquí, se lo digo, ni era en el lado. Y esto fue, con mucho amor y cariño, el show de Belmar. Gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Llegamos a ustedes gracias al patrocinio de Coca Shoes & Boutique, Galaxy Studios, CSI, Centro de Soluciones Informáticas, Accesorios y Celulares MBI, Picaditas a lo Bestia. Sonrojo la tarde en celos al ver mi tierra tan bella que quiso montar querellas vistiendo policromías. Mi tierra que sonreía queriendo calmar su enojo y su ojo con caldos y abrogos, un ramillete de estrellas y con ellas bordo el cielo. Tierra querida, todo lo tienes, todo lo das, es quien te vive, quien te trabaja un hijo más. Fuiste desde el blanco, eres del negrón, madre que hacer más. Tierra querida, todo lo tienes, todo lo das, es quien te vive, quien te trabaja un hijo más. Fuiste desde el blanco, eres del negrón, la dejo a giro. Que yo suspiro, mi amante, madre que hacer más. Que hacer más. Con la brisa de una linda noche a mi mente llegó un ilusión que te guí con la más fina seda, con la seda más fina de amor. Esa brisa llenó mi existencia de la más tierna y dulce esperanza, motivando a mis sentimientos al saber esperar con confianza. He conocido el amor, pues la vida me lo ha presentado. Es la más pura expresión de todo aquel que está enamorado. Y aunque muy lejos estés, para mí siempre estás a mi lado. Quiero que sepas, mujer, que aunque lejos te encuentres, no te he olvidado. Y como siempre estarás ocupando en mi alma un lugar sagrado. Por una palabra que te dije tú me dijiste, me hice daño y sin fe hago que te pongas triste. Que si se muere un cariño, se destroza un corazón y que se pierde el camino de amor y viene el dolor. Es una palabra para destruirse. Si Cristo amó el mundo, que lo condenó. En siete palabras, expresó tan triste, lo amó más profundo y lo perdonó. Entonces mi vida, con esa palabra, no quise ofenderte, perdóname ya.